Jubilados y pensionados del Instituto Campechano iniciaron una serie de movilizaciones para conseguir que el incremento a su pensión sea de por lo menos 3.4% y no del 2.5% que la rectoría les autorizó, ya que según dijeron, ello viola los preceptos del contrato colectivo del trabajo que indica que los aumentos van en función a lo que rigen otras universidades públicas como la UNAM, la UAC y UNACAR, encabezados por Vicente Ramón Guzmán Vega, dirigente de la Asociación de Jubilados, licenciado Tomás Aznar Barbachano, los jubilados aseguraron que el rector Fernando Sandoval Castellanos se limita a decirles que no hay dinero y que eso es lo único que puede otorgar, pero los inconformes cuestionan que desde diciembre pasado el Congreso del Estado aprobó el presupuesto y ahí debió preverse esta situación. Desde el 13 de junio pasado nos reunimos con el rector y le entregamos el pliego petitorio, pero desde entonces nos dijo que solo nos daría el 3.4% de incremento, pero que ello dependería de los ingresos propios del instituto vía pago de cuotas, derechos, exámenes, etc. Pero nosotros no podemos estar al azar al ver si se puede aseguró. Acusa que ahora que se anuncia un incremento, este es de solo 2.5%, lo cual es totalmente absurdo, pues va en contra de lo que ordena el contrato colectivo del trabajo, pero insiste en que no hay dinero y que el presupuesto se le otorgó no permite el aumento del 3.4%, que es lo que se autoriza cada año y que es lo que se le otorgó al personal de otras universidades. Esta agrupación de jubilados agrupa a 256 trabajadores entre personal docente, administrativo, intendencia y apoyo. Aseguran que si el rector no les da la cara, seguirán con sus manifestaciones hasta que se les otorgue el incremento que merecen, por derecho y no por capricho. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.